¿Quién iba a decir que un muro se transformaría en un espejo? Sí, un espejo. Uno que nos permitió vernos hacia adentro nuevamente. ¿Creías que estabas solo? Mira a tu lado. Esa persona no se parece nada a ti. Pero abrieron los ojos al mismo tiempo y se encontraron. Fíjate bien, ¿cómo que México no es atractivo? Si hay millones enamorados de él y todos los días siempre hay alguien que se vuelve a enamorar. ¿Ya viste? Es que estamos hechos de México, hechos de ángeles y diablitos, hechos de arte y de bellas artes, hechos de música y de contrastes, hechos de magia, de caos y hechos de más diversidad que las Naciones Unidas. ¿Cuándo pensaste que en ese espacio donde solo te veías a ti, podrías encontrar a alguien tan diferente, pero con un mismo sentimiento? Somos grandes. Grandes en grandes pantallas, grandes plumas, grandes pinceles y paradójicamente grandes muralistas, más grandes que cualquier muro. ¿Quién iba a decir que un muro se transformaría en un espejo que nos ayudaría a encontrarnos? Pero sobre todas las cosas, hizo que nos viéramos desde el punto de vista más valioso. El amor propio. Cuando nos atrevemos a mirarnos en un espejo, vemos quiénes somos y en ese momento, los muros desaparecen y nos encontramos. Los muros desaparecen y nos encontramos en un espejo que 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 nos encontramos en un espe